Buenos días, Joaquín. Se podría dividir en cuatro fases, aunque esta fase es pan solapadas, las cuales serían la primera, muy importante, que se hace diariamente, es la recogida de huellas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una huella producida en el entrenamiento anterior y, como he comentado, es muy importante el cogerla o repararla. Esta tarea se suele hacer con rastrillo, en el cual los compañeros lo que hacen básicamente es trabajar, es importante sacar si hay algún resto de planta muerta, sacarla, limpiarla y trabajar para cerrarla. De manera que, como podéis ver, queda mucho más disimulada la huella. A la misma vez que se realiza esta recogida de huellas, entran las máquinas de siega. Realmente, en los campos del primer equipo, realizamos una siega diaria, siempre previa al entrenamiento. A la vez que se va realizando esta siega de los campos, cuando es necesario, se realiza el marcaje de dichos campos. Cuando realmente se ve, ya que el campo necesita un repaso de pintura, un pintado, un marcaje, que nosotros llamamos, se suele realizar colocando tus tiranteces y realizando dicho marcaje. Como dato curioso o significativo, normalmente, en el marcaje de un campo se suele utilizar un promedio de 10-12 litros de pintura, dependiendo también de si el marcaje va a ser para un entrenamiento o bien para un partido que se suele dar a doble pase, como se llama. El ancho de marcado, otro dato que viene establecido por la Real Federación, es de 12 centímetros, que es el mismo ancho de los postes de las porterías. Eso es muy importante. Tras la siega y el marcaje, se va realizando la recogida de forrajes, el resto de plantas que haya podido quedar en el campo, ya que todos estos trabajos se realizan a primera hora, con los campos con un estado de humedad alta, y siempre queda algo de suciedad en los campos. Entonces es muy importante la limpieza final de dichos campos, repasar los postes si hay que desbrozarlos, recoger restos de hojas que hayan caído de los árboles y demás. Tras el entrenamiento, se suele volver a trabajar en dichos campos, con la recogida de huellas, y con un escarificado suave, que solemos hacer en función de la suciedad que tenga el campo, de planta que se haya arrancado durante los entrenamientos, se realiza tras el entrenamiento. Con lo cual, al día siguiente ya tenemos parte del trabajo adelantado, en caso de que el equipo repita campo al día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!